¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esta buena migradera! ¡No deja de entrar! ¡Vamos a la crema! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a ganar tema! 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 ¡Vamos a ganar! 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 ¡V ¡Gracias! 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 Viste, señor, tú me viste de pecar, cuando vuelvas en la lucha, cuando te lo olvidarás. Es más grande y popular, vivo siempre tu papá, que las luces se apagaron, bueno, te te hecha un muñal. Por eso, en el banquera no existe más, que vamos a hacer pecaros. Siendo campeón nacional, es un cabón, es un cabón, Colocopó, Colocopó. Al que no salta, es un cabón, es un cabón, Colocopó. ¡Vamos! 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 ¡No lo llora, no lo llora, no lo llora, no lo llora concha a tu madre que nunca vas a ser mi campeón! ¡No lo llora, no lo llora, no lo llora, no lo llora concha a tu madre que nunca vas a ser mi campeón! ¡El mejor de los equipos! ¡Ese equipo se llama Raúl! ¡Raúl! ¡Ese es Raúl! ¡El mejor de los equipos! ¡El mejor de los equipos! ¡Ese equipo se llama Raúl! ¡Raúl! ¡Ese es Raúl!